Duelo por equipos Saber, tienes el visto bueno, permiso para atacar Tiro a la cabeza, ya no le quedan vidas Bien, espera ¡Tenemos reconocimiento! Recibido, UAV en línea y sobre la zona ¡Ambatido! ¡Ey, ey! ¡Me acribillan! UAV con poco combustible, regresando a la base Enemigo abatido Voy detrás de ti, colega Zona objetivo marcada Tienen vía libre Asociado, Longbow 3-1 está en posición Listo para atacar Munición por aquí Superartillado esperando Hoy en principio Los cargadores Tengo una amenaza Enemigo derribado ¡Buenos, RPG! Longbow 3-1 está cayendo. Repito, Longbow 3-1 está cayendo. ¡Hola! ¿Tenemos que hacerlo ahora? ¡Va a tomarme una siesta! ¡Manden apoyo aéreo! ¡Astomación! ¡Ven a peñón de los patos! ¡Estamos acorralando! UAV enemigo activo. ¡Buenas balas! ¡Nos acorralan! ¡Buenas balas! ¡En la mina enemiga! ¡Nos acorralan! ¡Buena puntería! ¡Buena puntería! ¡Son los 4 sin munición! ¡Regresando a la base! ¡Me están disparando aquí! ¡Tengo que resistir! ¡Puedo oler su miedo! ¡Vamos por la mitad! ¡Mantenjámonos alerta! ¡Ven a la mitad! ¡Ya nada! ¡Ana! 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 ¡Tenemos un trato! ¡Nuestro reconocimiento está activo! ¡Y tú me acarició la panza! ¡Tú me tengo! ¡Pow! ¡Sí! ¡Eliminé a uno! ¡Atenso! ¡UAB refilando! ¡Menazas de los hombros! ¡Eliminado! ¡Granada! ¡Tenemos reconocimiento! ¡Copiado! ¡UAB en posición! ¡Reconocimiento en línea! ¡Iniminación! ¡Granada! ¡Cóbrase! ¡Limpiemos el campo de batalla! ¡Cuándo termine de asearme! ¡UAB de RPG! ¡En conocimiento del coche! ¡UAB aliado en línea! ¡Hasta al bloque! ¡Eliminador eliminado! ¡Los tengo! ¡Está despejado! ¡Cuándo termine de asearme! ¡Atenso para la misión! ¡Copiado! ¡UAB en posición! ¡Reconocimiento en línea! ¡Tenemos que hacerlo ahora! ¡UAB! ¡Va a tomarme una siesta! ¡Va a tomarme una siesta! ¡Va a tomarme una siesta! ¡Ah! ¡Va a tomarme una siesta! ¡Atenso! UAB en línea y sobre la zona. ¡Están disparando aquí! Me parece que no son personas de gatos, ¿eh? ¡Aquí hay munición! ¡Regresando a la base! ¡Mejore de campo! ¡Activa! ¡Estoy listo para salir! ¡Oye, francotirador! ¡Ya no serás francotirador! ¡Francotirador a batir! ¡Con un objetivo marcada! ¡Día libre! ¡Copiado! ¡Todos los estamos haciendo huir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Viendo cargador! ¡Puedo orden, señor! ¡Move in here! ¡Move in here! ¡Entre artillado listo para salir! ¡Inútiles! ¡Necesito apoyo a Helios! ¡Aguanta! ¡Estamos allá! ¡Armas! ¡Buena baja! Misión cumplida. ¡Buen trabajo! ¡Ajajajajaja!